Música Carenzas, seda dulce de tus parenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia Carenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz Fina caridad de mi rutina, me encontré tu corazón en una espina Carenzas de color de mate amargo, endulzaron mi ventana y tu gris ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, y así mi soledad se agranda por mojarte Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir Con trenzas de ansiedad, sí, porque tendré que amar y al fin partir Carenzas, seda dulce de tus parenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia Carenzas, nudo atroz de cuero crudo, que me ataron en el yugo, adiós ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, y así mi soledad se agranda por mojarte Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir Con trenzas de ansiedad, sin fin, porque tendré que amar y al fin partir ¡Gracias!